que mucha vamos madre aquí aquí se criaban aquí supuestamente pasaba un río subterráneo todo esto era un río que iba a dar al departamento de santa bárbara, creo y aquí vivía gente supuestamente hay grabados en las paredes de gente que prehistórica mira eso raro que está ahí eso que está ahí parece el lodo con figuras tienes que leer la historia de las cuevas y te vas a dar cuenta pero mira que en todos hay luz y antes que no había luz antes no había luz acá, hoy lo han hecho turístico todo un minuto más y nos regresamos podemos sentarnos a descansar aquí mira que dice ahí alas del ángulo ahora del ángulo se ve lo acá ahora del ángulo se ve lo acá hay que ir otra vez y lo perdié y lo perdié Gracias.